...unos contra otros, lo que me llama la atención, que era en español el castellano de España. A mí me encanta. Eso no era la voz de Chávez, a mí me parece que era la voz de Chávez. Investigador, a ver, ¿de dónde salió esto? Bueno, este es un mensaje recibido en Colombia hace 25 años, y poco a poco se ha ido filtrando, y estamos llegando a un punto tan importante a nivel planetario que ya es momento de sacar esa información al público. Ya la gente se tiene que... Nos estamos matando unos contra otros. Leonardo, ¿qué es esto? Bueno, esto es un mensaje que se recibió hace mucho tiempo, como decían, hace 25 años. Pero también esto va en pro con muchos otros mensajes que se han recibido por diferentes personas. ¿En español? En español, en inglés. Lo que pasa es que ellos usan la telepatía. Esto es una transcripción del mensaje. ¿Quién lo transcribió? Este mensaje, no se sabe exactamente quién lo transcribió. ¿Y dónde se aprende a hablar extraterrestre? Telepáticamente. Ah, eso es una buena pregunta. No, no, ¿es en serio? ¿Quién puede? No es extraterrestre, sino es telepatía. Ok, es telepatía. Entonces, la telepatía uno recibe no lenguaje, sino son como un pensamiento. Es decir, que en vez de voces, lo que tú escuchas generalmente... Ella no escucha voces, ella habla con diferentes personalidades. Ok, 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 pero vamos a escuchar. Y entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje es, hay muchos tipos diferentes extraterrestres que se han podido, este, por lo menos ver que hay diferentes razas, diferentes tipos, pues el universo es muy vasto y muy grande. Y estos son unos, un tipo que es extraterrestre, o como a ellos les gusta, se llaman ellos mismos seres multidimensionales. Ellos, pero ¿estos quiénes son? Porque yo... Bueno, hay de todos, hay venusianos, hay de los Pleiades. Ok, ¿de los Pleiades? Eh, hay 67 razas ya estudiadas en la Tierra que algunas son del lado positivo, otras son del lado negativo. O grises son... Algunas tienen relaciones con algunos gobiernos, otras no tienen relaciones con los gobiernos. La gente está incluida ahí en todas las razas. El propósito del mensaje es para que todo el mundo, es para que la Tierra, sí, para que todos los habitantes de la Tierra crezcan espiritualmente, mentalmente, moralmente. Porque están tratando de... ¿Qué posible es esto? O sea, ¿cómo usted puede llegar a las masas y darles a entender de verdad que una persona de verdad telepáticamente recibió esto? Realmente no importa el mensaje como tal, la forma, el mensaje, el contenido del mensaje es lo que es importante y es corroborable. ¿Y cuál es? Por ejemplo, Estados Unidos y otros países están haciendo pruebas nucleares que están desestabilizando la Tierra. Estos tornados que están ocurriendo en Oklahoma fueron, se habrán podido prevenir si no estuviéramos explotando bombas nucleares diestra y siniestra. A ver, a ver, tú me estás diciendo que los ejercicios nucleares causan tornados. Causan desestabilizaciones en el planeta. Es una especulación, mi amor. Desestabilizaciones en el planeta trata de alguna manera de buscar un balance a través de algunos desastres. No, eso está demostrado. Pero Luis Sosa, si la Tierra viene teniendo tornados, huracanes y terremotos hace dos millones y medio de años desde que se creó, ¿qué? Ahora le echa la culpa la bomba atómica. El nivel de daños y nivel de desastres ha aumentado de una manera exponencial desde que empezaron a utilizar bombas. Si uno estudia los patrones, realmente es mucho más allá de los patrones del clima. Esto apela a todas las personas y a una evolución personal, no solo física, sino mental, emocional y espiritual. ¿Cuál es el tema de hoy de que la semana pasada estaba acercándose? ¿Tiene que ver con esto también o no? No necesariamente, pero es otro tópico. Hablan de ese. Por ejemplo, lo que dice el clima es, sí hemos tenido, sí se ha visto que se puede estudiar el clima desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando de millones de años atrás y sí se ha visto una desestabilización del clima, pero no necesariamente tiene que ser solamente por las bombas atómicas, pero sí. Hablan de ahí, es que en Puerto Rico el diario adhesivo, que es el segundo más grande, porque ya hay otro más grande, el radiotelescopio, se ha hecho muchas veces. Claro, pero mi pregunta es, si ellos son tan poderosos, ¿por qué no se hacen sentir por encima de cualquier gobierno? Porque son sabios, porque no se meten, porque respetan nuestras decisiones, respetan nuestras decisiones. Perdón, yo me siento en otro planeta, María. ¿Cuál es una extraña estrella? No, no, yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con María, ustedes cállense. Yo estoy hablando con María y quiero hablar con los expertos, en este caso Luis y Leonardo. Pues mira, vámonos. O sea, de verdad, en serio, ustedes no tienen miedo de ser catalogados como personas que están fuera de control o de sí, porque con este tema hay personas que están en otro nivel para entenderlo como ustedes, pero desde mi punto de vista uno los ve como unos real locos. Oye, diga, diga, una pregunta que quiere. Pero no me la respondieron. Bueno, rapidito, rapidito. Los niños, los niños tienen más información y manejan mejor este tema que nosotros los adultos. Oye, ante todo, la fuerza está con ustedes, ¿eh? Cambié para él. Sí, sí, sobre todo, la fuerza está con ustedes. La fuerza nos acompaña. Pero entonces, esas personas que padecen esquizofrenia, ahora hablando realmente serio, que se quejan de tener voces en la cabeza, como el caso de ella, de la Sandoval, ¿es que están locos o es que alguien está comunicándose? Mira, hay dos tipos. Hay personas que realmente están desequilibradas y oyen de todo y ven de todo. Hay personas sanas que son diagnosticados como locos y esquizofrénicos porque realmente tienen algún tipo de experiencia paranormal y son rápidamente colocados en psiquiátricos. Yo conozco una amiga... ¿Pero eso por el gobierno o porque...? No, no, y eso puede ser porque la familia considera que está loca y hay que meterlo en psiquiátricos. ¿Por qué no se lo llevan los IT? ¿Cómo? ¿Por qué no se lo lleva un IT? Se los han llevado. Ah, sí, se los han llevado. Básicamente, cuando uno... ¿Qué podemos hacer? Porque ahí no hay confirmación, pero hay algunos presidentes y tú has presentado aquí algunos reportajes que dicen que tenían habitaciones y demás, o sea, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Bueno, se supone que es para despertar conciencia, pero hasta ahora no lo han conseguido. Que nos estamos matando unos a otros. Básicamente es, si uno ve tal vez la evolución humana, poco a poco vamos entendiendo más y poco a poco vamos mejorando como raza humana en sí. ¿De verdad estamos mejorando? Bueno, yo pienso que... No me parece. Es cuando en la época de los gladiadores, cuando veíamos que la gente se mataba y se llenaba de sangre y todo eso y todo el mundo estaba contento cuando alguien moría. Pero es que seguimos así. Ya no lo estamos haciendo. Yo tengo una idea mejor, ¿sí? Sí, pero hasta cierto punto no estamos... Va a haber una celeste... No, no está ocurriendo una selección. Yo tengo una idea mejor para ti. Está ocurriendo. Leonardo, ¿verdad? Sí. Con esa cara tan fabulosa que tienes, ¿por qué no te dedicas a ser flay girl? ¡Pues mío! Está más fácil que la tabla de cero. ¿Por qué? Porque te ves espectacular. No hables tanto de gamelote, mijo. Y agarra y desnúdate, quítate esa entrada. ¿Por qué es que me estás aburriendo? Sí, pero... Hay una ley natural que siempre ocurre y es una selección natural. Cada cierto tiempo la humanidad se divide y hay personas que optan por el desarrollo y otras personas que optan por la involución. En este planeta estamos llegando en este momento a un punto crítico. Ya tú vas a ver cada vez más personas que están viviendo más con la naturaleza, respetando más. Y hay otras personas que están cada vez peor. O sea, no nos vamos a quedar en un balance. Yo te voy a decir algo a ti. Va a haber una división. Yo te voy a decir algo. Aguanta mi vida un momentico, quiero saber de ángel y después voy contigo. Mira, yo pienso que todo existe. Ay, qué bueno. Está comiendo manzana la loca. Sí, qué bueno para que no hables rápido. Es que ella está en pro de la naturaleza. Y después mi diala. Yo pienso que todo existe. Como, por ejemplo, yo tiene la creencia de ellos que existen las personas de otra dimensión. Yo creo que las personas, por ejemplo, que hablan así como Carolina, pero que tiene un espíritu oscuro arriba, que lo que hace falta hacerse algo. Porque la verdad es que vamos a volver locos al mundo y ella está locos. Tú lo que quieres es algo conmigo. Dilo aquí en la cámara. Tú lo que quieres. Mi amor, si yo quisiera algo contigo yo me deslizaría. A ti mismo ahora. ¿No me parece increíble que nadie, ninguna civilización extraterrestre se haya comunicado con nosotras? Porque como siempre hacen, la gente que viene a hablar del tema no trae ni una prueba. Y este mensaje es lo que pareciera la voz de Chávez Maya. Yo no me creo nada. Ahora, si progresan los extraterrestres y si la gente extraterrestre son las que más evolucionan, los extraterrestres están en Israelía, que es la ciudad que progresa. Hay una prueba, hay una prueba, hay una prueba para determinar quién está eligiendo el camino involutivo y es la necesidad de tener pruebas. ¿Cuál? La persona que quiera pruebas de este tipo de cosas. O sea, si yo te pido pruebas, que soy una involucionada. Bueno, yo te agradezco el regalo, porque era un regalo para mí. Es el radio reloj, Mari. Y yo lo único que yo digo es que seríamos muy pretenciosos pensar que de tantas galaxias y tantos planetas en tantas galaxias, seríamos los únicos que tenemos una especie viviente. María, me están pidiendo algo. María, me están pidiendo algo.